Nosotros no somos de quedarnos acá esperando, pero vimos el Twitter de Ángel Debrito, el que coincidía tu gorra con la de Milet. ¿Y? Esta. Te queremos, no sé, si tal vez compran un 2x1, si es la misma gorra, viste que la Argentina está hablando de eso. ¿La Argentina está hablando de esto? ¿De una gorra? Sí, está hablando de la gorra, si es la misma, viste, ya están los especialistas. No sé, yo tengo mi gorra, yo no sé la que tiene Milet. ¿No es una gorra que le prestaste vos este fin de semana en Uruguay? No, si no estuvo conmigo en Uruguay, ya lo dije. Yo no dije que estuvo conmigo. No, la que le prestaste vos en Uruguay este fin de semana, lo dijiste vos. Ojalá pueda ir a Uruguay con el que está el dólar. No te hagas el boludo, no se haga lo canché, no se haga lo canché, que parís con la gorra esa, ¿qué tiene que ver la gorra? ¿Qué prueba es eso? No, no dije que... ¿Sube Ángel y vos ya venís atrás a preguntar eso? No, me sorprende el nerviosismo. ¿Nerviosismo por una gorra? O sea, ¿qué es esa prueba? ¿Qué sabe si le es más gorra? No, vine a preguntar, yo no vine a decir que era la misma gorra. Sí, la que estuvo en Uruguay el fin de semana. ¿Y estuvo en Uruguay el fin de semana? No, vos dijiste, lo aseguraste. La gorra estuvo en Uruguay el fin de semana. La mía debe estar, no la vi este fin de semana en Uruguay, pero calculo que está allá. La dejaste ahí. No me acuerdo dónde está esa gorra, ¿qué es eso? O sea, si nosotros en tu próximo viaje a Uruguay te pedimos que nos muestre la gorra, ¿la tenés vos o está acá? Ay, sí, bueno, guau, llegó el fiscal a ver la gorra, sí, te muestro la gorra, corriendo a ver la gorra, chicos, sí, por favor. Está canchero, ¿qué dices? No entiendo. No, 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 pero la gente, viste, dice que vos viajaste, apañado por el tirri, y ella viajó como... Pero si yo tenía el cumpleaños de un amigo con el tirri, vamos siempre... ¿Qué amigo? ¿A qué hora? ¿A dónde? De pato, que es un amigo mío. No titubeés. No, no titubeo, es de pato. ¿Pero qué tengo que estar dando explicación lo que tengo que hacer? No entiendo, fui a un cumpleaños, fui con el tirri. Sí, tenemos amigos en Uruguay, lo pasamos barba, vamos a comer con amigos, hicimos comida con mucha gente. Digo, ¿todos los que van a Uruguay tienen que ver conmigo? No entiendo. No, por eso vinimos a preguntar. Es que no tiene nada que ver, no sé dónde sacan esto, no sé qué, metés gorra, no sé qué querés meter. Viste que la gente es mal y comenta. Igual es un lindo partido, Milet. Pero no digo que no... Pará, es una mujer hermosa, pero no tiene nada que ver, no estuvo en Uruguay conmigo, ya lo dije 70 veces. Se lo tuve a aplicar a mis hijos también, no estamos con el tirri, acá lo doy, hicimos Feinstein. Ah, ¿tus hijos te preguntaron? Obvio, si salió, si Mercedes Nici dijo que la habían llevado en un auto, no sé, ni dónde, ni sé quién estaba, en Montevideo o en Uruguay, qué sé yo. Me dice, no, estuvo en Montevideo. Y yo que tengo, todos los que están en Montevideo están en Punta del Este, son ciento y pico de kilómetros. No sé que se ríe socarronamente. No, me río, que te ponés nervioso. No, yo no me pongo nervioso, es que no entiendo, no entiendo cuál es la relación. El movimiento de brazos. No sé si pasás un psicotécnico así de los de gestos. Sos un toro. O sea, yo sabía que me quedaba para esta nota para esto. Yo sabés que, además, lo más tremendo mío, yo me paro acá y sé que venía ahora... Entregado, pobre. Entregado a la cabeza. O sea, no paso el psicotécnico de gestos. Exacto. Bueno, me quedo así. Yo la verdad que no toda la gente que está en Uruguay creo que está conmigo. O sea, eso primero. Igual estás ocultando los brazos, los estás agarrando. Eso también... O sea, eso es... ¿Qué hago? No sé si es peor. Bueno, no sé. Tenés que ser vos. Y tengo que ser yo, querés que te diga. No sé, yo siempre... La verdad, la verdad. Que no estuvo conmigo en Uruguay. Pero qué querés, ¿cómo que lo publico? ¿Qué sé yo? No sé. No, no. Listo, eso. Te vine a preguntar. Ahora, si estuvo alguien en Uruguay, todos los que estuvieron en Uruguay, chequemos quiénes estuvieron en Uruguay, no estuvieron conmigo. Yo estuve en Punta del Este, en mi casa con el tirre, solo. Los cuatro días que estuvimos. Y la gorra. No sé si la gorra, si está en ese momento en Uruguay o no. Esa gorra, esa foto mía es de hace, no sé, no sé, 10 años. ¿No ves que tengo el pelo diferente, todo? ¿Te diste cuenta? Sí, lo del pelo sí lo vi. Es diferente, sí. Sí, es canchero. No, 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 pero me llama la atención. ¿Qué tiene que ver eso? El pelo, te llamamos tú. Por eso la gorra. Además viene el gaste. Hacé la del bicho Gómez. No, 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 el bicho Gómez. Sí, se hace el canchero. Bueno, ¿algo más? Nada más, te quiero dejar ir. Bueno, yo también. No te pongas nervioso. ¿Tú te pones? No.